¡Hola amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de su serie favorita, Exoniendo Infieles. Para los que no me conocen, ya saben que me encuentran en todos lados, como Diego Moreno. Aquí les voy a estar dejando mi Instagram para que vayan y me sigan. Y pues nada, aquí hay muchísima gente. Ahora que pues ya, pues la gente ya puede andar más en la calle y así. Hay bastantes parejas, así que vamos a ver si quieren jugar y premiar su fidelidad. O descubrir todas esas harta de mentiras que tienen en sus teléfonos y que ustedes saben que eso no está bien. Vamos a ver, pues a prestarles dinero para que jueguen. Y pues nada, si te quieres enterar de todo, quédate hasta el final de este video para que no te pierdas nada. Acompáñenme. Amiga, ¿y por qué corre? ¿No son pareja? Sí, es mi esposo, pero no, no, no queremos nada. ¿Eres infiel? Ay, no, ¿cómo crees? Dios me libre. Ay, no, Dios me libre. ¿Segura? Sí, segura. A mí se me hace que él sí porque corrió, mira. No. Bueno, no, me gusta que no, pues no. Bueno, gracias, amiga. Gracias. Ay, sí. ¿Amigos son pareja? Sí. ¿Y son infieles o no? ¿Qué hay una pareja? Amiga, qué bonita. Hola. ¿Cómo están? Bien, ¿y ustedes? Ya se vinieron aquí a echarse una... Ay, cala. ¿Te molesta? Lo apagamos. No. Un poquito. ¿Son pareja? Sí. ¿Cómo tiempo llevan juntos? Un año. ¿Y quién invitó a... ¿Tú o él? Pues no le gusta tomar, pero pues es... Van a decir que nos están pagando por la publicidad. ¿Está bueno? Sí. Pruébalo. Ok. ¿Y qué? ¿Por qué vienen tantos? ¿A qué vengo con mi gentío? Es muy fácil. Mira, lo que nosotros andamos haciendo, le andamos regalando dinero a la gente. Tú me prestas tu teléfono, lo revisamos y pues te damos dinero. ¿Cómo ves? Ay, amiga, se te borró la sonrisita. Ay, es que la cámara me da vergüenza. Es que te da vergüenza que leamos lo que tienes en tu WhatsApp. ¿Cómo querés? ¿Segura? Sí. ¿Entonces qué? ¿Se animan? Ay, es que... Echa la culpa al de Blanco que anda arreglando allá porque él me dijo, ahí está una pareja. Ay, pero... Se me fue él, fue él. Él me mandó. ¿Quién? Anímate, anímate, anímate. ¿Qué sí? Les voy a dar 500 a cada uno y ya me voy. Pero es que ya es bien tarde, muchacho. Y además es un buen de gente. Por eso traemos luz, por si se oscurece. Tú te sigas viendo radiante. Ay, no. Pero... ¿Pero no me dice por qué hay tanta gente? Pues porque les gusta el chisme igual que a nosotros. No. ¿Manda? ¿Ya ves? ¿Quieren ver qué? ¿Entonces qué? No sé, él. ¿Sí, amigo? Sí, sí, bien. Ok, va, mira. Súper bien. ¿Sentada o te quieres poner de pie? No, aquí está bien. Amiga. Ay, pero ¿por qué tanta gente? ¿Qué es? Para que vean, se ve que tienes un cuerpazo, mira, para que luzcas el cuerpo y todo. Pero es que hay mucha gente y me va a regresar los mensajes. Esto es muy privado, ¿no? Pero no escuchan, ¿verdad que no se escucha? Ya ves. Entonces, ¿cómo me escucharon lo que pregunté? Ya, amiga, súper rápido. No sé, él. Él ya dijo que sí, ¿verdad? ¿Qué te cuesta? Son 500 varos. Ajá, son 500. ¿Quién te los da por estar aquí echando? Ajá. Bueno. ¿Quién sí? No sé. Mira, la gente quiere. Díganle, ¿qué juegue? No, no sé. Esto va a salir en redes sociales. No, mira, si eres fiel, o sea, si no tienes nada que esconder, no se publica, se elimina y ya. Si eres infiel, pues sí se publica porque la gente quiere enterarse de lo que pasó aquí. ¿Eres fiel? Todo bien. ¿Segura? ¿Y tú eres fiel? Yo sé. ¿Seguro? Seguro, seguro. Ok, entonces mira. Es más, comenzamos con el de él y luego reviso el tuyo. Ok. Pero voy a estar viendo que no borres nada. Amiga, no se... Yo voy a ir a salir la cama. Ok, entonces, ¿cuál es tu nombre? Valeria. Valeria, dicen que las Valeria son bien infieles. ¿Y el tuyo? Fernando. Valeria y Fernando, ok. Mira, nada más antes de comenzar, ¿me ayudan? Esta es de que están conscientes de que van a ser grabados, que no los estoy obligando. Y que si terminan o algo, pues no es nuestra culpa. No sé. Pues firma un nombre. ¿O qué? No sé. Firma un nombre aquí. No, usted diga. En lo que tú quieras. ¿Y quién tiene el nombre? ¿Vergüenza? Es que si no escondes nada, van a decir, ay, si era fiel. ¿Me ayudas con tu nombre o firma aquí? No sé. Ah, mía, no quiere firmar. No, ese nomás ya hay f*** de gente, qué pena. ¿Qué tiene? No. Amiga. Al rato te van a decir, eres Valeria la más viral. No, pero... Van a comentar, ay, estás bien bonita. ¿En serio tú quieres esto? No m**** de gente. Amiga. Y pichelos de sota, no manches. Ay, le podemos bajar a la luz, bájale a la luz. Porque dice que no, porque la luz le cala. ¿Se le da agua el pico? ¿Dónde se apaga? Dale, por un lado. Ya ves, mira, ya le bajamos a la luz para que no te moleste. Bueno, más para allá, ¿no? ¿Por qué? Sí, nos vamos a poner allá para que aquí la gente siga tomándose sus fotos. ¿Por qué tanta gente? No, 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 no. Ah, no. Tú sabrás. Hazlo. Es súper rápido. No, 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 no. Es porque esté r***. ¿Aquí? Sí. Y si hay mucha gente, me da pena. ¿Y a qué? No tienes nada que temer. Mira, hay que ponernos de pie acá para no interrumpir a la gente que se está tomando sus f***. ¿Samosa? ¿Sí? Ok, entonces ahora sí, Valeria y Fernando, ¿verdad? Sí. Va Fernando, 500 pesos por revisar tu celular. Amiga. Gracias. Hasta te paras bien. ¿Eres modelo o algo así? Estudié un mes modelaje. ¿Y no trabajas de modelo? Solo f*** de modelo. Pero modelo y así no. Solo edecano. Desde que empezamos promocionando marcas. Primero el Ford. Ok, vamos a comenzar entonces. ¿Qué opina? Hay gente. Vamos a empezar con tu messenger, ¿va? ¿Quién es Nayeli Yeiso? Una amiga mía. Hola, soy la chica que salió contigo y ya él le puso ok. ¿A dónde fueron o qué? Por algún lado. Liliana Conti. Una ex amiga. ¿Amiga? ¿Por qué te etafas la cara? Vamos, no me haces pinche sucesoso. Oiga. ¿Sí se ve bien? Si no, subele más a la luz. Liliana. ¿Quién es? Mi ex. Nada más para yo. ¿Ya viste cuánto le rogó a su ex? Mira. Le pone, oye, ¿segura que no quieres regresar conmigo? Siempre me perdonabas. Dame otra oportunidad. No te quiero perder. ¿Qué dices? ¿Ya no quieres nada conmigo? Eh, dame otra chanza. Y ya no volvió. ¿Qué? Pues está. No mames, ¿cómo hablas con ella? ¿Escondes algo? ¿Eh? ¿Escondes algo? No. ¿Y por qué le sigues mandando mensaje a la ex? ¿Oye, te gusta? Me gustaba. Pero ahora, trate de ser fiel a... Amigo, pues. ¿Eh? No creo que la ex haya estado mejor que ella, ¿o sí? En un lugar más privado, ¿no? ¿Ah? Erika Santana, ¿quién es? Una nueva amiga que tuve, que tengo, güey, pues. Hola, ¿quieres ser mi amiga? Ella le pone sí. ¿De dónde eres? Soy de Guadalajara. Y ahí quedó la plática. Marijón, ¿qué haces? Nada. Adri, Pepi, Lupita, Nati. Amiga, ¿estás borrando? ¿Qué haces? A ver, agárra. Agárra su celular. Hay mucha gente. ¿Y eso qué, amigo? Pues no, o sea, estás revisando los celulares. ¿Se lo escondes algo? No, pero es muy privado esto. Amiga, no pasa nada si no escondes nada. ¿Qué estás ocultando? Nada. ¿Qué estás ocultando? Nada. No, me estás gritando. Y bajarle a... No, me abres así. Me abres así. Hay gente, yo no voy a... Que te lo chequen. Que te lo chequen. No, me estás gritando. Ya te enojaste. Bueno, estás viendo. ¿Cuándo? Pues mira, ahorita lo... Súper rápido, para que ya si te quieres ir, te vayas. Yasmín, él sí tiene muchas mujeres, ¿eh? Erika, Yasmín, Montserrat, María del Carmen, Úrsula, Cecilia. Mira, esta le puso, hola hermosa. Y ella no respondió. O sea, que a todo mundo le hablas así. Sí. ¿Y a ti no te molesta eso? Pues sí, pero ahorita me estoy enterando. Nunca le habías revisado el celular. Ni tú a ella. ¿No le habías revisado nunca el celular? No me lo permite. Pero ya estamos viendo que tú sí le hablas a otra. ¿De dónde eres? ¿En qué te puedo ayudar? Fabi, Silvia, Azucena. Ok, voy a revisar sus fotos. ¿Ya para irnos rápido? Yo no oculto nada. Pues esto vamos a comprobar ahorita. Amigo, la verdad no quiero jugar. ¿Por qué? Porque hay mucha gente y no quiero exponer mis cosas aquí. Esto es muy privado. Vámonos. Pero ellos me están escuchando. ¿Qué están escuchando? Nada. Cállate. Que te lo muestren, que te lo chequen. ¿Qué tienes? Pero, o sea... ¿Me ocultas algo? ¿Me ocultas algo? No hay un ch... Gente, entiendes. ¿Qué tiene que ver? No me gusta que la gente se entere de nosotros. Dice que va a salir en redes sociales. Imagínate. ¿Crees? No estás oyendo. Te dije que va a salir si eres infiel. Si no eres infiel, no. Vámonos. ¿Qué? Me estás ocultando. No te estoy ocultando nada. Entonces... Quítate esa luz de ahí, por favor. Amiga. ¿Ya estás enojada? Poco. ¿Pero por qué? Porque hay mucha gente. La verdad, no quiero que me revises mi celular. Pero ellos ahorita ya se van a ir a su casa y ni se van a acordar de esto. A menos que el video se publique, porque tú seas infiel. O él, porque todavía no reviso su WhatsApp. En fotos tiene puras fotos de la Virgen y de Dios y de esas cosas. No tiene nada malo. ¿Dudas? ¿Dudas? No, pero... Me siento mal, la neta. ¿Mal de qué? ¿Emocionalmente o de que te están viendo? Es que hay mucha gente. La verdad, me da vergüenza. Amiga, pero si eres que dejan y esas cosas, ¿no te debe dar vergüenza la gente? Al contrario, tú se supones que convives con mucha gente y así, ¿no? A mí se me hace que son otras cosas. No. ¿Cómo no me lo sientes? Ya estoy revisando su WhatsApp porque en fotos tenía puras fotos de Dios y así. ¿Qué me estás ocultando? Me cae la luz. Liliana Amor. ¿Quién es? A mí me la mieds. Ajá, pues le mandó un mensaje recientemente y le puso, perdóname. Me tiene bloqueado. Pues sí, ya vi que te tiene... Me tiene bloqueado para... Pero si estás con ella, ¿por qué le mandas mensaje diciéndole que te perdone? O sea, mira, aquí tú ya tienes cómo defenderte porque le mandó un mensaje a la ex ayer diciéndole perdóname. O sea, que teniéndote a ti, ya está hablando con su ex. Yo no te voy a dejar que me lo revistes. ¿Qué estás ocultando entonces? Nada. Y te lo revisen. Pues quieres regresar con tu ex, ¿regresa? Sí. Andas queriendo regresar con tu ex. Es tremendo, ¿qué tiene que te lo chequen? ¿Te mencionar algo o qué? No, ****. Yo ya no quiero jugar, hay mucha gente. Bueno, mira, aquí está tu teléfono. Ella me hace 500 pesos, aquí están tus 500 pesos y ahora sí. Valeria, va, 500 pesos por revisar el tuyo. Es muy poco, ¿no? Amiga. Mira, anímate, anímate. Ya viste que él anda platicando con su ex, de todos modos. Si tú tienes algo por ahí, él no tiene por qué enojarse. No. Confías en mí, confía en ti, confía en ti. Amiga. Es que hay mucha gente. Si lo hicieras en un lugar público, un lugar más. Privado. Ajá, ¿privado? O se supone que por eso salgo a las calles para encontrarme ya a las personas. Anímate, anímate, ¿qué tienes? Ya, confésenme. Ya lo tenemos, que es lo más importante. Ok, amigas, te para acá. ¿Por qué te queda tanto la luz? ¿Trae lentes de contacto? La cara, y luego no manches, ¿por qué me está grabando? No más, ¿qué me grabé? ¿Una cámara? ¿Por qué tantas? Son dos nada más. Ándale, vamos a empezar con tu messenger. Hugo Martínez, ¿quién es? Un amigo. No, pues no le contestas y dejémoslo así. Chavita Reyes. De trabajo, me interesa el trabajo. José Fonseca. Bueno, no le respondo. Le mandé unos links, nada más. Amiga. No se lo quito. Carlos Fernández. Carlos Fernández le pone, ¿hacemos videollamada o nos pasamos fotos? Ella le pone, guácala, no. Oiga, ¿a dónde vas ya tan enojado? Eh, déjale a tu c***. Edekanes, sí se ve que trabaja mucho Edekanes. Mira, Edekanes, Edekanes, Edekanes. Berenice, Amanda, Potro, Potrillo, ¿quién es? Pues no sé, alguien que me manda mensajes. Te molestan mucho, me imagino, ¿no? Sí. A ver si estás bien bonita. No sé por qué andas de enojona. Pues es que no manches, te acercó mucha gente, ¿qué quieres? A mi amiga, pero mira, si eres fiel. Ahorita nos vamos a festejar por ahí. Te invitamos. Ale Beltrán, Diego Carmona, David, Oscar. Oscar RD, ¿quién es? Le pone, no sabía, entonces tienes más, ya no sabía, pero sí te ha pasado. Estás chido haciéndolos, obvio. Pásame tu número, ya no fuiste nunca, hola, hola. Ya no te dejas ver. Ya, dámelo. Amiga. Ya no quiero... Empezamos súper rápido. Pinche chismoso. Ay, amiga. Pues espera, tú ya viste el de él. Pero, pues la neta, yo no quiero. Pero dime la verdad. ¿Sí lo quiere? Pues sí, es mi novio. ¿Y tú a ella la quieres? Pues sí, pero algo me está ocultando. ¿Y tú por qué le mandaste mensaje a tu ex entonces? Ya fue, ya fue mucho, pero... Fue, fue la época cuando estuvimos, cuando estuvimos peleando, o sea, yo y yo. Ajá, entonces se pelean y le hablas a la otra. Mira, pues ten cuidado, eh, porque a ella le ponen muchos. Qué guapa, amiga, saludos. Qué guapa, qué guapa, hermosa. Hola, 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 gracias. Cállate mejor. Pues sí, a lo mejor también por lo mismo de... ¿Y subes fotos así de decán y todo? Pues sí, obviamente. Por eso. Ok, vamos a ir súper rápido a tus fotos. A ver si no te mandan fax o algo así. ¿No tienes fotos tuyas ahí privadas, ¿ona? No. Pero la verdad no quiero que lo revises. ¿Lo van a mover o por qué? No, está bien, así. Ok. Fotos de ella, más fotos de ella. Puras fotos de ella. Amiga, ¿te tomas un montón de fotos? Pues sí. ¿Ya me lo das? Mira, tú me firmaste que ibas a dejar que revisara tu messenger, tus fotos y tu whatsapp. Yo lo hice y terminé el flow. Muchas fotos de ella. No hay nada indebido, ¿eh? Pues no, ándale. ¿Quién es él? Una foto de un hombre ahí, semi-tip. ¿Quién es? Nadie. ¿Qué? Nadie. Y se ve que están en un jacuzzi. ¿Qué piensas ahí? ¿Saliste con él o qué? Es mi amigo. Y se fue a un hotel. ¿O por qué está en un jacuzzi? No, para ella. Pero. No, f***. ¿Por qué? Pues no más. Que no sea eso no se hace. Ya revisa tu whatsapp y ya. Yo te pagué para revisar tu whatsapp. Pero fotos no. Ok, ya me voy a tu whatsapp y ya súper rápido. Vemos. Te lo juro que nadie es mi amigo, no más. No lo puedo que vayan a meter. Espera. Mira, f***. Dame mi f***. Amigo, todavía ni vemos si tiene. Me vale f***. Cuidármelo. What the f***. Déjalo. Deja que te revisen. ¿Qué temes? Vámonos, f***. ¿Qué temes? ¿Qué temes? ¿Gustas algo o qué? No, culto nada. Que te lo revisen. Que te lo revisen. Y ya, se van. Yo te lo juro. Que te lo revisen. Con toda tu f***. Con toda tu f***. Con toda tu f***. No quiero que te haya tu dinero. Vámonos. Que te lo revisen. De aquí no me voy a ir. No. Que te lo revisen. Ya se pelearon. Si hay algo que esconder, pues ya. No va a pasar nada. Vámonos a la casa. ¿O qué? ¿Volviste de tus andas? ¿O qué diablos? Revisa. Pero recuerda que tú le hablas a tu ex. No te vayas a tu f***. Si ves algo que no es. Una cosa que le abre. ¿Pero con qué intenciones le hablaste? Le hablás a tu ex. Así que se aguante lo que me encuentres. Pues es lo que yo te dije. Fotos ya revisaste. Ok. Hasta ahorita yo estoy de tu lado porque sí vimos que le hablás a tu ex. Mi niño. ¿Quién es mi niño? Uber. ¿Quién es Uber? El que me trae. A mis proyectos que hago. Cuando andas de decán y todo eso. Ok. Mayo González. De decán es GDL. Eman. ¿Quién es Emanuel? ¿Quién es Emanuel? ¿Por qué? ¿Quién es Emanuel? Hola, buenos días. ¿No te vale? ¿No te vale? Pues no me dale tanta mía si quiero ver qué es lo que dice. Lo pone que todavía quiero saber qué pasó la noche. ¿Terminaste de qué? Oiga. ¿Quién es Emanuel? ¿Tú sabes quién es Emanuel? No. ¿Quién es Emanuel? Pues ya igual deja revisar esta conversación y ya se van. ¿Quién es? ¿Qué te lo revisen? Ah, hazte para atrás. Hazte para atrás. Tengo que saber quién es. Hazte para atrás. Porra. No, vete. Neta, vete. Para no hagas un problema más grande. ¿Qué? ¿Por qué con tu desembreo o qué? La verdad. Hazte para allá y no me estés gritando, no me estés gritando, no me estés gritando. Por mí no me importa nada. Tienes todo. ¿Y qué? ¿No sabes nada de la mierda para allá? ¿Te retienes en estas movidas o me pierdes? ¿Y tú cómo sabes? ¿Movidas de qué? ¿Y tú cómo sabes? Deja, de ahí te saqué. ¿De dónde? ¿De qué hablas? ¿De dónde? ¿Quieres que le diga o le dices tú? Amigo, ¿estás bien o es que parece como que no se le casa? Ok. Si no dejas tu trabajo, me pierdes. Decide. Es que me sentí un poco mal. Aparte ya había juntado el dinero que quería. Mira, tú por conveniencia, ¿verdad? Pues hoy necesito que vengas. La gente te quiere. Valentina. ¿No que te llamabas, Valeria? Yo te dije Valentina. Le pone, la gente te quiere. Romina. A la gente le gusta verte. ¿En dónde trabajaba? O sea, es que trabajas de decano. Ya cállate, p*** de gente. A la p*** de gente que le importa. Vámonos. Le pone, la gente quiere verte en el t***. ¡Quítate, mentira! P*** de gente, p*** de gente. P*** de gente, p*** de gente. Vete a la p***. ¿Ves? ¿Cómo estás hablando así? ¿Cómo estás hablando así? ¿Cómo estás hablando así? ¿Cómo estás hablando así? P*** de gente. Cállate para allá. Vete para allá. Vete para allá. Amiga. Es tu p*** de gente. Esa p*** gente nos está persiguiendo por tu p*** culpa. Pero pues nadie te dice. P*** de gente. Vámonos. ¡Vámonos! Amigo, pero espérate. A ver, si ella no se quiere. ¿Y te vas a ir con él? No, que la estabas terminando y ahora te la quieres llevar. ¡Decide, pues! Amiga, ¿no es tuya la bolsa? Mira, ¿te doy tu dinero? Sí, ¿toda esta gente qué? Pues mira, aquí están tus 500 por haber jugado. ¿No quieres el dinero? Pues total, ya pasó lo que pasó. Ya veo que hace. ¿Peliculo? ¿Peliculo? Esa p*** es que perro tiene. ¡Vámonos, güey! ¿No te vas a ir con ella, amigo? ¿Por qué? Pues alcánzala. ¿O no la quieres? Como que andaba bien p***o. Hay que traer. Pues, güey, no sé si así estaba de fábrica o andaba p***o, o estaba, no sé. Pero bueno, vamos a ver si alguien más quiere jugar y seguir premiando la fidelidad. ¡Acompáñenme! Sí. Bueno, amigos, lamentablemente hemos llegado al final de este video. La verdad que hoy se puso muy, muy, pues muy intenso. Que ya se termine todo chorreado y la cosa. Pero pues bueno, a mí ya no me asustan con que me anden aventando. Bueno, sí, poquito, pero pues no tanto. Porque aquí hay policías y me pueden defender. Y pues nada, se puso muy intenso. Gracias por estar aquí viendo este video. No olvides comentar qué te pareció. Darle like. Compartirlo en todas tus redes sociales. Y pues nada, gracias por estar aquí. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete! ¿Qué pasó, qué pasó, los mensajes de Instagram? De Diego Moreno, ninguno se va a escapar.